Hola que tal, bienvenidos, mi nombre es Cristo y esto es Postres y Compas, un canal donde invito a un compa a preparar un postre conmigo, en esta ocasión tenemos a Dani, a Dani lo conozco desde el 99 por unas amigas que entran a la universidad y que estábamos en la fiesta todo el rato, entonces bienvenido Dani, muchas gracias Cristo, pues no se que puedes decir de esas amigas, que es con las que te sigues llevando, que una de ellas es mi comadre, de hecho tu comadraza, me siento muy excited de estar aquí, gracias por el invitation, que te puedo decir de esta señorita, señoras, señorotas, señoras, pues muy queridas, muy queridas todas, fíjate, muy empadosas, no, muy lindas, muy amorosas, muy lindas, pero si, ahí andamos todavía viendo como crecen sus hijos ahora, si, como pasan el batón de la fiesta a la siguiente generación del amor, como se hacen pedos hicimos, porque nos conocimos él y yo en la peda, si, 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 good times, good times, baby times, si, y aparte éramos de los de la peda, pero así, tranquilo, exactamente, muy tranquilo, o sea, nada de peleas, nada, para nada, de mal copés, al revés, al revés, exactamente, si, si, y buena música también, muy buena música, si, si, vivíamos, no vivíamos en el Porky's, si, el Porky's cuando era bueno en la plaza, cuando rompía estereotipos, si, si, y aparte, creo que ya te lo había dicho ya, pero, que seas tan fan de, de, Saved by the Bell, la verdad es que a mí siempre me, 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 entonces, esa, esa parte me gustaba mucho de ti, si, ha habido una obsesión con Zach Morris desde que tengo gusto de razón, exacto, pero bueno, que te puedo decir, entonces, dentro de los postres que te mandé, primero que nada de las puertas, dentro de los postres que te envié para, para decir, ¿fue tu cumpleaños? ¡Fue tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué amable, qué amable! Hace como tres días, ¿no? Sí, sí, entonces, eh, le dije, ¿qué quieres de, 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 hacer? Me dijo, me gusta hacer, algo así como cheesecake o quién sabe qué, pero no quiero estar ocho horas. Entonces, sí, se tiene que enfriar. Sí, se tiene que enfriar. Entonces, le propuse, ¿qué te parece si es tu cumpleaños? Vamos a hacer unos pasteles, le mandé tres opciones y elegiste este, que es una mezcla de pasteles de chocolate con brownie, con, este, ganache de chocolate. Soy exótica. Exactamente. Entonces, exotiqués, sobre exotiqués, sobre exotiqués. Darkés, darkés, gotiqués. Exacto. Sí, se ve bien bueno el bone cake. Exacto, entonces, pues eso vamos a preparar y vamos a darle. Los ingredientes necesarios para el bone cake son los siguientes. Una caja de mezcla para pastel de chocolate. Una caja de mezcla de punch brownie. Cuatro huevos grandes. Una y cuarto de tazas de agua. Una taza de aceite de canola. Media taza de mayonesa. Y una taza de chispas de chocolate. Y para el silky ganache, una taza de crema batida y dos tazas de chispas de chocolate. Para preparar la receta, ya lo tenemos todo listo aquí. En una batidora que tú sabes perfectamente que a mí me encanta. Tú también. Soy fan. Soy fan. Sí, así justo. Son la onda. Entonces, ponemos primero. Vamos a introducir el mix de brownie. Sí. Primero. Esto, esta receta. Que huele a chocomilk. Sí, me gustó mucho porque es bastante sencilla. A diferencia de otras, donde nos pide que preparemos la harina de cero y ponemos chocolate y cacao y lo que sea. Esta nos dice, compra una receta en el Loxo o en el Calimax y ponla. Y listones. Exacto. Entonces, eso siempre es bueno. Digo, sobre todo en cuestión de tiempo de preparación. No, man. Este es el mix de chocolate cake. No, ese fue el de... Es el brownie. El brownie. Sí, exacto. El brownie. Sí. Así que... Es el que se dice, ya está listo. Sí. Ya, con el puro chocolate ya tú sabes que va a estar bueno esto. Ya tú sabes, la neta sí. Sí. Oye, hablando de ya tú sabes, ¿fuiste al Baja Beach Fest como todos los años? No, pero este año, mi invitación se ha perdido el correo. ¿Tú me dejaron entrar? No, ¿y tú? ¿Tú cómo te fue? La verdad es que me fue increíble. Creo que Daddy Yankee este año fue mejor que el anterior. No, mejora, mejora. Mejora sin servicios. Sí. Ahora lo que sigue, introducir, vienen siendo cuatro huevos. Estos son de tamaño normal, aunque a mí me gustan grandes. Es lo que dice la gente. Bastante, bastante bien. La gente no miente. Y ahora vamos a continuar con el aceite de canola. Sí, exacto. Estamos mezclando todos los ingredientes de una vez. Bueno, así lo indica la receta. No lo inventamos nosotros. Y ahora viene el mejor alimento que existe en la vida entera. Agua. Entonces, ¿qué es así? Bonitos de jarapeña. Bonitos de carne asada. ¡Torta ranchito! Sí, ya está. Y ahora, el mejor alimento de la vida. No, pero esto... Este es... Creo que este es el ingrediente más... ¿Chocan? Porque es media taza de mayonesa. Entonces, jamás había visto mayonesa. ¿Sale sagrada? ¡No! Es un pastel. ¿Sí has escuchado a la gente que dice que... que papas fritas con mayonesa es lo mejor que hay en la vida? I mean, I tried it. Sí, ¿no? Arriba ni cacha. Digo, este... A mí me gusta mucho la mayonesa. Sobre todo por la canción del símbolo. ¿Cuál era la...? ¡Ja, ja, ja, ja! Un clásico. Sí, sí, sí. La de... ¡Ma-yo-me-da! Les iba a decir con qué lo pueden sustituir, pero no lo sustituyan. Me ponen con mayonesa. Todo sustituyan. Y esto lo subimos y... No, 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 brinca. Y a temperatura... A velocidad baja, lo ponemos a mezclar. Un rato. Tecnología. Sí. Bravo. Sí. Bravo, gracias. Gracias por participar, Tecnología. A continuación, vamos a introducir las chispas de chocolate. Y otra vez lo prendemos en velocidad baja, para que se integre en la masa. Y ahí quedó ya. Así nada más. Oh, se está como se mete ahí. Tenemos un molde para bomb cake. ¡Sí! Y este lo vamos a... ¡Vertir! ¡Vertir! Exactamente. Es la palabra. ¿Sí quieres ser preso y echárselo? Y entonces aquí voy haciendo mi reguero. Sin auguriar le quiero meter el dedo. ¿Cabe? Ah, no. Bueno, es que están los huevos crudos o no sé. O sea, ¿sí podrías? Voy a ir a la primera vez. Así nada más, ¿eh? Sí, 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 sí. Se va llenando de cada lado. Uff, qué rico. Esto está oliendo muy bien. Creo que es el mayo. De aquí. De aquí si quieres para quitar todo el... 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 Y... ¿Hornés? Bueno... Sí, leve, 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 leve. ¿Sí? Eh... Pero casi siempre uso como harina de almendra y... Y de coco y de tapioca y así llevo cosillas como más chiquitas. Ah, ok. ¿Y eso? ¿Por qué? Eh... Porque en la pandemia nos querían tragar. Querían tragar, la verdad. Y... Y pues se dio, fíjate, se dio fácil comprar esas cosillas. Y fueron saliendo y como... No tenía horno, pero tenía una air fryer. Ah, ya. Ya está. Parote. Parote. The usual suspect. Yes. Sí, sí. Ayuda mucho cuando es verano porque no calienta con el horno. Pero... Exacto. Pero me gusta porque puedes hacer cositas como individuales y así. Porque si hago un pastel entero me lo voy a tragar. Me lo voy a tragar. De hecho, este te lo ha enseñado todo tuve. Y me lo voy a comer hoy. Sí, yo te pensé. Aquí ya aprendimos a que el invitado se va a llevar todo. Porque si no, me lo voy a comer yo. The diabetes is real, Yof. Sí. Sí, exacto. Y tú vas a estar esta vez, a lo mejor después, pero no vas a estar la semana que viene. No hay problema, no hay problema. Yo sigo a Joe Dispensa. Aquí no me va a pasar nada en el cuerpo. Absolutamente nada. Nunca poder de la mente. ¿Quién es Joe Dispensa? It's good. ¿Eh? De eso se trata. Hasta el huevo crudo. Joe Dispensa es un batillo que estudia el poder de la mente. En los humanos. Wow. He hecho como muchos estudios bien, bien, bien engranado. El señor de, por ejemplo, el que hace la meditación al cuerpo y todo así. Check it out. ¿Un tetac ahí o un libro? Eh, pues tiene de todo así. Ok. Literalmente todo es una, es un pene andando. Y aparte, no sé, Dani es este, coach. Sí. Bueno, no, no, así coach porque no eres coach. Aplica, así que, o sea, como consultor de, de mental, de mental health y así. Y bueno, yo empecé mi carrera en finanzas y pues ahí tuve la oportunidad de calmar mucho los nervios de mis clientes. Exacto. Y resulta que es lo mismo. Entonces, y no me gusta el lado de finanzas. So, sticking with this. Ya, a los 15 años de estar en finanzas, decidiste darle un... Sí, un par de... U-turn. No, no sé si... Un par de firmas y un par de compañías ahí contratado y que dicen la vida miserable. Un par de países y un par de ciudades. Un par, un par aquí y un par allá. O sea, pero la verdad no te voy a mentir. Siempre tuve dinero para tirar party. Eso sí. So. On the plus side. Consulting. El tema es que de repente como consultor no tienes tiempo para tirar party. No, pero ahí entra la ayuda de ciertas cosas cuando estás en la industria. Y pues sí, te resulta fácil dormirte a las 6 de la mañana y entrar a trabajar a las 8. Sí, eso sí. Pero bueno, o sea, eso es parte de estar trabajando para las B4, ¿no? Exacto. Y bueno, si trabajaba lejos, me volvía en el tren. No me da tanto pedo. Vamos a meterlo al horno. Vamos a ponernos durante 45 a 50 minutos a 182 Celsius. Ya pasaron 50 minutos. No, 55 más que nada. Y ya está listo. Digo, Dani, no lo habías visto, pero bueno, no es esta belleza. Que ya salió. ¡Eglox au banti! ¡Oh, my God! ¡Eglox au banti! Sí. ¡Qué nice! Entonces, vamos a esperar que... ¡No, Jalegas, Stuart! ¡Eglox au banti! Es como... Sí, es como... ¡Snow fucking mips the way! ¡Ay, vi! ¡Clamby, dude! ¡Qué loco! Sí. Igual es riquísimo, aparte. Este medio. Este medio. ¡Qué raro es todo eso! Pero mira. ¡Qué deliré! Lo que vamos a hacer ahora... Bueno, no. Vamos a esperar que se enfríe un poco. Y esto va a enfríarse en unos 30 minutos. Mientras pasan esos 30 minutos, vamos a hacer el ganache. Vamos a agarrar crema para batir. La vamos a poner a hervir. Como no tengo un microondas, vamos a ponerla en la estufa. Y después, cuando esté hirviendo esto, lo ponemos en una... En un bowl. Ponemos las chocolate chips. ¡Meltan en! ¡Oh! Y ya le damos vuelta. Y es el ganache. Ganache de shit, yes. Ganache de shit. ¡Qué rico! Ok. ¡No puedo esperar! Para preparar el ganache de chocolate que va sobre el cupcake, vamos a prender la estufa a fuego medio. Vamos a poner nuestra crema para batir a calentar y ahí nos esperamos un rato. Una vez que se haya calentado, ponemos en un bowl la crema para batir. Caliente. Caliente. Y ponemos las chispas de chocolate, las echamos. ¡Chispas! Y lo empezamos a mezclar. Para que se derrita con el calor. Dani nos va a demostrar que esa espatulita no sirve de nada. Pero no iba a decir shit. ¡Es esto, chico! ¡Recorda! Gracias. Sí, creo que eso va a estar mejor aquí. Voy a que se va a ayudar. Exacto. Esto parece raro. A ver, que tengo que entrar con más enjundia. Sí, sí, sí. Ya se está viendo cómo se están derritiendo las chispas. ¡Están vienen juntos! Está, está tomando un color aquí, un chocolatoso delicioso. ¡Qué rico! Esto. El bowl se ve delicioso. También. Ah, va a estar buenísimo. Sí, la verdad. Es justo lo que decíamos que debíamos hacer un pastel decadente. Y es exactamente lo que está pasando. Es lo que está pasando. Es justo. Este mero momento. Ay, no mames. Sí, ahí va. Sí, 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 sí. Mira, si quieres ponlo así para... ¡Ese es pan! Y ahí va apenas. Y aparte es light, ¿no? Sí. La mayoría será light. ¿Cómo, cómo, 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 cómo le llaman ahora? ¿Keto? Ah. ¡Keto es cero azúcar, güey! Cero azúcar en todo esto. Y, 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 cero, eh, harinas. Así es. ¡Pura proteína densa! O sea, ¿qué te hizo? Nada procesado. ¿Puede qué? Qué loco, güey. Estás tan talentado en esto. Sí, ¿verdad? O sea, algo que me hubieras visto hace dos años. Y, bueno, hay que decir hace 15 o 20, ¿no? Sí. Pero está chingón, Beto, porque se nota que te armas como tus sistemas en tus cosas en general. Y eso, eso no está fácil, como encontrar ese, ese punto. Ah, mira, funciona. Ah, sí, quita. Ganache. Ganache. Silky Nut make a ganache. Sí. Y, ¿dónde sale esa persona? RuPaul's Drag Race. Ah, ok, ya. Ahí está. En la porción inclusive de... Sí. Sí, no, no sé mucho, güey. No hay problema, aquí tenemos experiencia de todas las temporadas, de todas las franquicias. Si tienen alguna pregunta, por favor, ya saben dónde comunicarse. Vamos a poner aquí el, 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 este, el, el handle. Por favor, no, por favor, por favor, me siguen por RuPaul's advice. Ok, pero tienes otro que no sea lo de Basic Chola, ¿no? Tengo, tengo, ah, es Basic Chola, que ahí es donde pueden ver con todas mis jeterías. Y, aparte, tengo Mother Day Chaman, con X Chaman, que es donde pongo cosillas de salud mental, y de espiritualidad, y etc. Sí, claro. The unveiling. ¡Qué ojo! ¡El vato, pues! ¿Eh? ¿Qué ojo les queda, Pascual? ¡Oh, bueno! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Mira el todo! ¡Yummy! ¡Oh, bueno! Por eso decía que en este. ¿Se quiere Producer? ¡La mecha, la mecha! Por eso te decía que era en este. ¡Mira, mira nada más! Con tus cosas. ¡Mira, ve cómo funciona! ¡Mira, ve cómo funciona! ¡Mira, ve cómo funciona! Hicimos un poco más de ganache, porque no era lo suficientemente decadente esto. ¡Eh! Ya se enfrió. Aquí lo pueden ver. ¡Boom! Vamos, la vamos a poner como quieras, papá. Ganache. ¡Duro, yes! ¡Duro, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Uh, uh, uh! ¡Es que me mojaba! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Venos! ¡Más! ¡Así o más! Esto sí se ve muy bueno. Está buenísimo. ¡Esto es arte! Y eso que no me gusta el chocolate... ¡Ah! Y eso que soy alérgico al chocolate... Y eso que soy alérgico al chocolate... ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Muy esto! decente? No, puede ser usted. Que tés, que tés. ¿Así está bien o quieres más? No, no, así sirve muy bien. Sí, sí, sí. ¡Cristo el pisto! Así. ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. Eso. Lo vemos, ¿no? Bueno, digo, aquí está una alberca de chocolate que lo voy a voltear y lo voy a poner así al lado. ¡Aprovechito! Que esto no es suficiente. Vamos a ver. ¡Chivas! Espérame, espérame. El sabor de la mayonesa. No, está buenísimo. Usando mayonesa con limón. Está súper bueno, güey. De la McCormick. Está buenísimo. Es de lo mejor de chocolate que he probado. O sea, no sé. No sé todo. Pero yo sí. Está increíble. Está más denso por la harina del brownie. Pero lo hace riquísimo. Son dos tipos de harinas. Más el chocolate. Esto es como un brownie cake. ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¿A ti qué te parece? ¡Está buenísima esta madre! ¿Lo harías otra vez? Sí, la verdad, sí. Todo y mayonesa. Y quisiera agradecerte por el proponerlo, por aceptar venir, por los años de amistad, por habernos acompañado en todas esas fiestas, todas esas noches de saludos a todos los que estaban ahí también. ¿Saben quiénes son? Ya lo tomen. Ya, ya pasó. Por favor. A ver lo que quieran. Y pues muchas gracias. ¡A ti, Cristo! ¡Cristo el pisto! ¡Dale esa madre, pues! ¡Dale esa madre! ¡Badero, placer! ¡Barto Stuart! ¡Mucho éxito, vato! ¡Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado! ¡Ojalá hagan, preparen el buncake! ¡Está delicioso! Creo que está fácil de hacer. ¡Batante! Entonces, muchísimas gracias. Sigamos en nuestras redes. Tenemos Instagram y Youtube nada más. Suscríbanse al canal. Y esto fue Poches y compras. Muchísimas gracias. Eso fue. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Amén! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.